Grabando, estamos en Medellín, Colombia, porque hay España, Colombia, 28 de diciembre del 2018. Y otra hermana también que me afectó mucho su muerte, vi cuando se suicidó Victoria, en eso también quiero, eso me afectó mucho su muerte. Se suicidó mi hermana. No sé qué tanto haga bloqueado yo de su muerte, estaba jovencita cuando pasó eso. ¿Cómo llama? Victoria. Yo estaba jovencita. Ella también, era un 11 meses más grande que yo. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Espero lograr dejar de fumar. Ese es el principal objetivo. ¿Qué te produce asco? Repugnancia, gas. ¿Cómo funciona esto? Como el fumar está allí en tu cerebro como algo agradable, positivo, entonces se saca con idea que sea contraria, asqueroso, repugnancia. Lo que me hace asqueroso hasta ver, miedo, no hay cosa más horrible en este mundo es los gusanos. Asco, gusanos. Miedo o fobia es los gusanos. Bueno. Tres. Tristeza, que muchas veces tengo mucha tristeza y no entiendo ni por qué. Cuatro. Tengo tres años para acá con problemas ya de la espalda demasiado fuertes. Ya incluso estoy usando medicamentos fuertes. Y quisiera saber si en el hipnosis puedo solucionar ese problema de la espalda y qué me puede ayudar algo. Porque los discos están dañados. Falta el cartílago, se les acabó el cartílago. Y la cadera también. Diciendo la espina dorsal, discos de la espina dorsal y la cadera. Listo. Saber, por ejemplo, por qué mi hermana tomó la decisión de suicidarse. No sé si eso se pueda. Entonces la preguntas a ella ahora sí se comunica. El por qué mi mamá antes de morir no quiso que yo la viera. ¿Por qué? Quiero saber, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Me se lo contestó una vez. El propósito cambia según su edad. Cuando usted es bebé, evidentemente su propósito no es trabajar. Su propósito no es tener una responsabilidad de hogar. Es una bebé. Su propósito es servirle de instrumento a sus padres para poner a prueba su amor por usted. Cuando usted está ya jovencita, su propósito es prepararse, capacitarse para la vida, estudiar. Cuando está mal, su propósito es... O sea, va cambiando. La vida nuestra no es monopropósito. Multi, muy complejo. Entonces supongamos que yo te diga, tu propósito es ser feliz. ¿En qué cambia tu presente, tu modo de pensar? Si yo te digo ese. Tu modo o tu propósito es buscar la felicidad. No. No cambia para nada. No la felicidad no la trae, no la busca de quién se te arrima, de lo que vas logrando en la vida. Ok. Tristezas. No duermo, tengo muchísimos problemas para dormir. No, usted sí duerme. Si no durmiera... No, no, dormí. No, por eso que no haya dormido en este momento es cierto, pero que duerme, duerme cuando tiene que dormir. Cuando el cuerpo toma la decisión de dormir, usted puede estar en la catedral con el papa, puede estar manejando un automóvil por la driway, por autopista, usted puede estar saltando en paracaídas en avión y el cuerpo le dice, es hora de dormir y se duerme en pleno paracaídas. O se duerme cuidando un tigre, pero se duerme. Porque es que eso no es consciente, uno no decide cuándo dormir, ni cuánto ni cómo. ¿Y por qué mi cuerpo no quiere dormir? Eso es del organismo. Eso no es cuando uno se quiera dormir, es cuando el organismo necesite dormir. Mire, mire yo cuánto duermo. Y cuánto duermen los grandes personajes que les puedo mostrar en internet. Pero le voy a mostrar cuánto duermo yo. Ok, le muestro. ¿Y cuánto duerme mi amiga de Honduras? Tanto que yo de madrugada me pongo a hablar con ella por gastar tiempo. Empecemos a mirar las horas. Primero, voy a mirar. Entonces dice, saludos de madrugón, 2.57 de la madrugada. ¿Y eso fue cuándo? ¿Ayer? Ayer. Ayer, sí, ayer. Entonces, saludos de madrugón. Le pongo yo y ella me contesta, las 3.30 de la madrugada con una carita. O sea que ella tampoco estaba dormida. 12.30, bueno, este es... Ah, voy a dormir, espero que le diga. 12.30 de la madrugada. 12.30 estaba despierto. Pero resulta que a las 2.57 vuelvo y le pongo mensaje. Estaba despierto. Miremos otro día. 12.24 AM, o sea de madrugada. Pero miremos más temprano. Y ella me contesta. Esa es la misma hora. 12.20 de la madrugada. Pero miremos. Vamos a buscar a que vea de madrugada. 3.51 de la... Ah, no, eso es de la tarde. 2.28 de la mañana. 2.28 de la mañana. Lo que no duro móvil, aquí está. Entonces yo le mando un mensaje. Ella me escribe a la... 1.00 de la madrugada. 2.58, primísimo. Enviaste la carta. Ah, es ahora la madrugada porque piensa que estoy despierto. Y entonces yo le contesto. A las 2.21 de la madrugada. Puse segundísimo. Y resulta que es la primera... Lo que no duermo huele por estar siempre despertadina. Y le hago bromas porque yo sé que ella no duerme. Yo tampoco. 11.40. Saludos de madrugada. 5 de la madrugada. Y yo le respondo a las 3.25 de la madrugada. Y le digo, estaba despierta a la 1.29. Saludos. Y ahorita también, 4.19 de la madrugada. Ah, si eso es normal. Sí, es que el cuerpo va pasando por distintas horas de sueño. Cuando es bebé, duerme 10, 12 horas cuando es bebé. Luego pasa por cierta etapa de la vida donde duerme 8 horas. Y eso es lo que muchos consideran que es lo normal. No. Uno va cambiando. Ok. Ahí se acaba de dar cuenta. Ok. Dice, no, tristezas, vidas pasadas. Quiero ver de lo que pueda de saber de vidas pasadas que he tenido. Lo máximo de vidas pasadas que tenga. Si es que he tuvido alguna. Listo. 8. Si es que alguno de mis hijos, de los que he tenido, han estado conmigo en vidas pasadas. No sé si eso se pueda saber. Si se puede, depende de qué tan importante sea para tu vida actual, para tu vida presente. Porque imagino que hay un orden de ideas, de prioridad, qué es más importante y qué es menos importante. Sí, ok, no, entonces no está. Eso lo voy a dejar para la otra. Dejadme tomar tristezas. Y por ejemplo, como mi hermana Victoria, la que se mató. Si es que puedo ver, hablar con ella o algo, o verse ver algo, si es que está atrapada en un... Eso lo preguntas a ella ahorita. Para liberarla o algo. Si se da la comunicación, tú misma la preguntas. Ok. ¿Cuánto es que es otro? ¿Tristezas hay? Demasiadas, sí. Demasiadas tristezas. Ah, ya la había puesto. Ya que lo volví a escribir, volvámosla a poner. ¿Miedos hay? Miedos. Miedos. Tengo mucho miedo en faltar para mis hijos. Miedo. No dejenles una herencia de una vez. Vaya ahorrando desde ya. Lo que yo siento que necesito que ellos crezcan es como... La protección por mis hijos. Es un miedo que yo tengo exagerado. Listo. La protección por mis hijos. ¿Qué más? ¿Terror a las suegras? No, porque si no me... Mi suegra, la que tengo, me quiso mucho. Y ahorita tengo una relación y... Si yo veo que las cosas van mal, simple y sencillamente le pongo su moño a su hijo y te vas con tu mamá. Y ahí te va. Yo no tengo tiempo de dar prueba con suegras. Porque él es el que tiene que poner... Él es el... ¿Cómo se llama? Parar. Es decir, ella es mi esposa y tú eres mi madre y mamá y las cosas se paran. Y ya. Yo no tengo por qué estar peleando con él. O sea, le pones un moño. Un moño y se va con su moño. Ya. Así de fácil. Primera vez que escucho ese chiste. Le pones un moño. Qué malo. Qué malo. Esa, qué otra cosa. No tengo paciencia para nada. No tengo paciencia. Nunca la he tenido desde niña. No me gusta perder. Nunca juego porque no me gusta perder. Siento ganas de matar a la gente cuando pierdo. Ahí sí pierde la libertad ante mate. Por eso no juego. Mucho ojo con eso porque pierde lo más importante que es la libertad. Por eso nunca juego. Porque las veces que he jugado siento un coraje porque no es un juego. Entonces no vaya a los casinos porque todo el que va a los casinos pierde. Todo. Por eso se llama casino. Claramente casino gana. Bueno, no había agarrado la palabra casino. Casino. Casino gana. En mi casa no. Salgo mal, rompo los juegos. De niña. Quebraba las relaciones si me ganaban, por ejemplo. Está mal hecho. Medio dólar. Perdía la... Hasta que a veces llegaba a mi cena de tatu. Si eso valía mi amistad y tal. No, no es eso. Es el orgullo de haber perdido. Eso es. No te preocupes que dentro de 44 años todo eso va a terminar. ¿Qué más quiere cambiar o tirar? ¿Qué más quiero cambiar de mi vida? O empecemos a ver qué sale porque usted se dio cuenta de que no pierde la conciencia. Correcto. Hacemos un corto en el video. Estaba grabando. Si era de día o de noche. Cinco. Recuerdo algo de mi papá. Mi papá. ¿Y qué está sucediendo? Fuimos a una procesión con mi... De una virgen y me perdí. No te preocupes que allá hay mucha gente y te ayudan a encontrar. Sigue con la procesión. Avanza un poco hasta que te encuentre. Ya te encontraron. Ya te encontraron. Sigue mirando para todos los lados a ver si ves a tu papá o ellos te ven a ti, los que te están buscando. Pues la historia de que siempre tengo los recuerdos. Llegué. Siempre lo he visto así. No pasa nada. Siempre llegué. Me perdí. Sus amigos me encontraron y me... Ellos me llevaron con mi papá esto. Exacto. Así es. Ajá. Entonces, ahora que sabes que no te perdiste, ¿retiramos ese miedo a perder o lo quieres guardar seis meses más? O la otra opción es esperar cuarenta y cuatro años al gordo y él se encarga de retirarle eso. No, retirarlo. No, que vamos a esperar ese gordo. Retiremos de una vez. Ahora, retirémoslo. Retiremoslo, retirémoslo. Fuera. Fuera. Ahora, en ese espacio donde estaba ese miedo a perder, coloca algo bonito, agradable, feliz, positivo. Puedes ser árboles, un bosque, un arco iris, una muñeca, un río, algo que te guste. ¿Qué colocaste? Abejas. Ah, una belleza. Abejas. ¿Por eso? Coloca florecitas también. Imagínate esas abejitas sin flores. Entonces coloca flores. Y si hay flores, lo más seguro es que también unas cuantas mariposas de colores bien bonitas. Unas butterflies. Nice. Entonces ahora con algo tan lindo ya en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente. Contaré hasta cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuando iba a casa de mi mamá. Voy a casa de mi mamá. No me gustaba ir a la casa de mi mamá. Me gasta. Me gusta ir a la casa. Me gusta ir a la casa. Que todo era bonito lo que ella hacía para mí. Todo lo que ella hace para mí es bonito. Sí, pero siempre tenía que decirle yo que era feo. Más porque quería decirle eso. Más porque quería decirle eso. Me haces acordar de una vez que me invitaron en Guadalajara a cenar. Las personas que me invitaron pasaron todo el día preparando la cena, la comida. Compraron el mejor chile. Trajeron de Puebla mole. Se esmeraron en que me supiera súper bien. Y cuando ya terminamos la cena me preguntaron, Aurelio, ¿cómo te pareció? Excelente, espectacular, muy buena. Pero se le fue la mano en la sal. Cuando yo dije ese pero se le fue la mano en la sal. Cambiaron el rostro, cambiaron la expresión. Les dañé el día. Todo por un pero. Que no valga la pena comparando todo el esfuerzo que ellos hicieron durante el día para que yo estuviera satisfecho en esa cena. Pero... Así ocurre a veces con las personas. No miran el 99% que tienen por estar sufriendo por el 1% que les falta. No miran todo lo bonito de un tapete por estar criticando un pequeño mugrecito que tiene un rincón que nadie ve. ¿Te la perdonamos? ¿A ella o a mí? ¿A quien esté buscando el defecto? ¿Usted sabe quién es? Sí. ¿Es Marisela? Entonces perdonemos a esa zumbambica. Perdonemos a esa zumbambica. Perdonemos ese chamuco. Y prometa no volverlo a hacer. Y ahora en ese espacio que queda libre coloca algo bonito, feliz, agradable. Ya. ¿Qué pusiste? La sonrisa de mis dos varoncitos. Perfecto. Entonces coloca esa sonrisa. Y ahora con esa sonrisa en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Ya. ¿Qué está sucediendo? Mi hermana me llevó a casa de una de sus amigos. Mi mamá nunca me dejaba salir así sin que no fuera ella conmigo. Pero mi hermana no me cuidó y su otra niña de mi edad me dijo cosas. Me hizo sentir mal. Y... Y para mí era feo porque ella era fea, gorda, horrorosa. Y me hizo sentir mal a mí. Entonces... ¿Y por qué te hizo sentir mal? No recuerdo. No me sentía. Pero mira. ¿Cómo crees tú que ella se sentiría donde hubiera escuchado lo que acabas de decir? Porque así es fea. Fea, gorda, horrorosa. Porque así es fea, gorda, horrorosa y sigue siendo fea, gorda, horrorosa. No. La belleza, si no lo sabía, es algo subjetivo. Es algo de parecer. No es objetivo. Por eso ponen jurados en los concursos de belleza. Para que digan quién les parece bonito. Porque una cosa es la belleza en Uganda. En el Congo. En Nueva Zelanda. Pero que no ponen una gorda de belleza. Que no tan... Mira. Pues si no lo sabías, un artista colombiano, escultor, pintor, botero, se ha dedicado a ser gordas. Y aquí tenemos el parque de las gordas. Y van muchos turistas mexicanos a ver las gordas. Algo deben de tener bonito las gordas. Mmm. Tú tienes un concepto de belleza distinto. Yo pregunto, ¿tú eres linda? No. Entonces, ¿por qué criticas a otra de fea? Si tú dices que también eres fea. Es porque hay de feas a feas. Ella era fea y sigue siendo fea. ¿Y tú? Es 50% fea, 50% bonita. Ok. Pues vamos a ver el 50% bonita que tiene bonita. Yo le voy a pintar un animal y usted me dice cómo le parece. Es un animal que no ha terminado todavía su evolución. Tiene plantas en los pies, tronco en el cuerpo, palmas en las manos, hojas en la cara, raíces en los dientes y en el pelo y un par de muñecas en los brazos. Dígame cómo le parece ese animal. Si es feo o bonito. Y el cuerpo termina en una bola redonda arriba, llena de pelo por encima. ¿Feo y bonito? Ajá. Feo y bonito. ¿Qué tiene de feo ese animal? Las patas, varias cosas. Los bonitos son las palmas, otras cosas que le puso. Ajá. Las palmas en la cara están bonitas. Está bonita. Que tapan lo feo que tiene. Ah, qué interesante. Que tapan lo feo que tiene. Ah, qué interesante. Y eso que no te dije que tiene ese animal por dentro. Tiene una tripa llena de caca. Tiene otra tripa llena de agua, masa. Tiene una bolsa llena de orines. Tiene mocos en la nariz. No termina de decirte cómo eres ese animal. Y ahora sí, ¿sabes a cuál animal me refiero? A la mujer. La mujer tiene plantas en los pies, tronco en el cuerpo, palmas en las manos, un par de muñecas en los brazos, hojas en la cara, raíces en el pelo y en los dientes. Y cuando está inconsciente en un hospital, dicen, tiene vida vegetativa, tiene vida de vegetal. O sea que ni siquiera es animal al 100%. Tiene mucho de vegetal. Y aún así, ¿tú te atreves a juzgar a otra congénere y decirle, fea, gorda, horrible? Porque ella también es fea por dentro. Fea de corazón. Porque hay gente que es fea de corazón. Pero yo pregunto, ¿qué edad tenía esa niña cuando te dijo lo que te dijo? Más o menos. Imagino que es cinco o seis años. Perfecto. Porque cuando iba a mi casa yo nunca le decía nada. Ok, póngale seis años. A seis años le tengo que restar dos. Que es el tiempo que esa niña ha estado dormida. Porque esa niña duerme ocho horas diarias. Ocho horas es la tercera parte de un día. Por lo tanto, ella ha dormido la tercera parte de seis años. Dos. No los podemos contar. Es tiempo inconsciente. Quedan cuatro. De esos cuatro tengo que restar dos. Cuando esa niña era bebé. Aprendiendo a caminar. Aprendiendo a hablar. Por lo tanto, tampoco era consciente de lo que hacía o decía. Quedan dos. Conclusión. Una niña dos añitos. ¿Y le vas a tomar en serio lo que está diciendo una niña dos añitos? Yo también era una niña y no lo hacía así cuando iba a mi casa. Exacto. Cosas de niñas. Pero ella iba mucho a mi casa. Yo siempre la trataba bien. No importa que vaya mucho, pero es una niña dos añitos. Es que el hecho de ir mucho no la convierte en adulta. ¿Usted dónde sacó esa lógica? Eso sería como decir que un error que lleva muchos años cometiéndose, se convierte en verdad. No, error es error. Aunque lleve mil años de tradición. Es una niñita. Dos añitos de conciencia. ¿La perdonamos? Sí, porque está de todos modos su castigo y lo ha vivido toda su vida en la tierra. Y en vez de darme coraje, me da lástima la pobre. No, tampoco. Ni coraje ni lástima. ¿Usted por qué tiene que estar juzgando a los demás? No, pero a veces eso es la lástima por mala. No, la lástima, lástima. Mire lo que quiere decir. Escriba lástima para que vea qué escribió. Lástima. Oye, es un ser humano que así la hizo la naturaleza. Eso es como decir, me dan lástima las lombrices, me dan lástima las águilas, me dan lástima los conejos, me dan lástima los venados. ¿Quién es usted para estar calificando a los demás? Lastimando a los demás. ¿Lo retiramos? Retiremos también eso de lástima. Retirémoslo, retirémoslo. Y retiremos también el coraje. Ahora en ese espacio donde estaba el coraje y la lástima, ¿qué vamos a colocar? ¿Algo bonito? ¿Qué colocaste? Una fuente de agua. Una belleza. Coloque esa fuente. Muy bonita quedó. Mira qué diferencia lo que acabas de colocar con la basura que tenías antes ahí. Mira qué diferencia. Ahora con algo tan bonito en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Ya. Ya. ¿Qué está sucediendo? Ya. Ya. Cuando estaba mi papá caminando y lo iba remedando, se enojó y me regresó para la casa. Déjame hablar un momento con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres cambias. ¿Es cierto lo que me está diciendo la niña? Sí. ¿Por qué lo hiciste? En México no existe lo que llaman los mimos. Que en la calle alguien que tiene el rostro pintado de blanco, guantes blancos, empieza a caminar como las personas que están pasando por la calle. Usted nunca ha visto mimos en México, Herácleo. Me quiere convencer a mí de que nunca los ha visto. Y usted y yo sabemos que sí. Y usted y yo sabemos que la gente se ríe, que la gente goza con el mimo. Entonces, ¿por qué? A ese que es un desconocido, sí le celebra y sí se ríe que está imitando el caminar. Y a la niña que a lo mejor vio mimos en televisión, sí la castiga. ¿Quién no entiende ese oracle? Con razón decían mimo de la calle y ogro de la casa. ¿Le pide perdón a la niña por eso? Sí. Hágale. Usted sabe que usted obró mal. Pídale perdón a la niña. Mientras usted le pide perdón, yo tomo café. En vez de haberse reído, en vez de haberle celebrado a la niña. Y seguir ya los dos bien contentos para donde iban. ¿Usted no entendió? Pídale perdón. Pídale perdón. Mariselita, ¿perdonamos a tu papi por no saber de mimos? Perdonémoslo. El que va a saber de eso. Perdonémoslo. Perdonémoslo. Y en ese espacio que acaba de quedar libre, puedes poner a cantinflas, o puedes poner un mimo que te guste, algo bonito. ¿Qué pusiste? Un árbol llamado paraíso. Ah, una belleza, una belleza, ese árbol paraíso ahí. Ahora, con algo tan bonito, ve profunda, muy profunda, a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Con momentos con mi esposo, cuando lo haces sentir mal. Un ejemplo. Cuando le dice que era feo, pobre y fracasado. ¿Y quién dijo que es feo, pobre y fracasado? Yo así lo veía. Entonces, ¿por qué te casaste con un feo, pobre y fracasado? Si así lo veías. Porque prácticamente él me obligó a casarme con él. Ah, ya. Él te obligó, él cogió una pistola, esmido y hueso, te apuntó al corazón y te dijo, o se casa o muere de plomonía. No, la abusó de mí y me tuvieron que casar con él. Ajá, o sea que tú estabas borracha, drogada, en una fiesta. No, le puso algo a una bebida. Y en medio de la oscuridad, él te violó. Sí, le puso una bebida, algo a una bebida. ¿Te costa eso? Sí. Y si te costa, ¿por qué apenas te diste cuenta no se te paraste? Porque era una niña todavía. Y las tradiciones de mi papá eran que te tenías que casar con esa persona que estuvo contigo. Era, eran ideas antiguas. Pero tú no estás enchapada a la antigua. Sí, vivía en un rancho, en un cerro. En ese momento sí, es cierto. Pero después no. No, después duré cuatro o cinco años divorcia de él. Ah, esa es. Mira, una cuerda tiene dos extremos. Usted lo sabe, usted se acuerda. Por eso se llama cuerda. Tiene en un extremo el momento en que un desconocido obliga a una jovencita bonita a que se casi tenga relaciones con él. Ese momento está en el extremo de la cuerda. Pero en el otro extremo, y usted se acuerda que es cierto, tenemos cuando la jovencita toma conciencia y se separa. Entonces yo pregunto, ¿por cuál extremo vas a tomar la cuerda? ¿Por el que te dio tristeza, rabia, dolor, o por el otro? Entonces tómala por el otro, suéltala. Es una cuerda. ¿Y usted se acuerda que eso es así? Sí. Entonces a ver yo retiro el extremo que te causó dolor. ¿Me dices cuándo? Vámonos, vámonos. Out, le traduzco el inglés. Out significa fuera. Fuera, fuera. Out, out. Ahora en ese espacio que quedó empty, le traduzco, libre, vacío, coloca algo bonito, nice, beautiful. Ya. ¿Qué colocaste? Jugando con mi hermana. Exacto. ¿Con Victoria? Sí. Entonces juega con Victoria. Bien bonito, juega con ella. ¿Y a qué están jugando? Acostadas en la cama, platicando, jugando con los pies. Ahora que estás allí con ella, aprovechemos que ella no ha muerto. Porque ella es espíritu y el espíritu no muere. Lo que murió fue el cuerpo que ella tenía. Puedes hablar con ella espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. Te voy a mostrar cómo con un ejemplo. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Recuerdas el rancho? ¿Actualmente con quién vives? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿Pensaste en las respuestas? Perfecto. Así es como vas a platicar, a dialogar con Victoria. Pregúntale que si ella está bien. ¿Qué te dijo? Que sí. Que sí. Entonces, todo lo que estás platicando con tu hermana, repítelo para que quede en la grabación el recuerdo. Lo que tú le preguntes y lo que ella te dice. Repite eso que están hablando. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? No tenía opción. Pero me dejó sola. Me dejaste sola. Si llevo, te llevas toda mi vida. 50, 80, 90% de mi vida. Rodilla está en espíritu conmigo. Estoy contigo. Espíritu. Antes. 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 De cualquier situación, me lo manifiesto. Te lo manifiesto. Para que tengas precauciones. Te he evitado miles. Muchas malas decisiones. Solo con un sueño. Con ponerte algo frente de ti que te recuerde a mí. Antes de que tomes decisiones. En eso, en eso estoy contigo. Victoria, te voy a hacer unas preguntas. ¿Tu hermana Marisela es fea o es linda? Bonita. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Entonces dile eso a tu hermana, que a ella va a gustar escucharlo. Díselo. Pero, ¿sabes qué, Victoria? Tenemos que cambiarle ese modo de ser. Ese chamuco que tiene adentro. Bien linda, bien inteligente. Y mal genio. Mirá ecólico a veces. Expresión de pirata mexicano. No, hay que cambiarle eso a tu hermana, Victoria. Es lo único que le falta para que sea bien bonita. Porque borra con el codo lo que escribe con la mano. El famoso pero de una historia que yo conté de una cena a la que me invitaron en México. Tu hermana con ese pero. Ah, pero es que tiene un genio. Pero es que tiene un coraje. Pero. No, quitémosle ese pero a tu hermana. Usted la conoce más que yo y usted sabe por dónde buscarle. Colóquenle un genio bien bonito. Como el genio que tenía Aladino en la lámpara. Usted no se imagina qué genio tan espectacular tenía esa lámpara. Y era una lámpara. Ahora su hermana. Con mayor razón tenemos que poner un genio bien bonito. Colóquenle un genio bien espectacular. Que sea cariñosa con los hijos. Con las hijas. Que sea tierna, bondadosa, paciente, tolerante. Comprensiva. Y ayúdame también con el cigarrillo Victoria. Que tu hermana no se siga confundiendo más con una chimenea. Ella no hay chimenea. Ella no tiene por qué estar quemando basura en la boca y tragándose ese humo. Eso que lo haga en la chimenea. Y además uno que va a saber de dónde trajeron ese tabaco. Porque cada uno lo trae donde quiera. Ese tabaco. Uno que va a saber de los campesinos donde sembraron esas matas. A lo mejor había muchos gusanos. O gusanos de maguey. Y uno que va a saber allá en la fábrica donde prepararon unos cigarrillos. Si al moler toda esa picadura de tabaco molieron también gusanos. Que puede ocurrir. Y uno se va a poner a revisar hoja por hoja. Con una cantidad de hojas que tienen que procesar. Y uno que va a saber a qué huelen esos gusanos cuando se queman. Y yo tengo aquí un cigarrillo y lo voy a encender para que recordemos a qué huele a porquería. Pelos de gusano. Caca de gusano. Popó de gusano. Pipí de gusano. Uno que va a saber. Entonces necesitamos quitarle a tu hermana esa porquería. Aquí estoy encendiendo un cigarrillo para que tu hermana se acuerde de esos gusanos. grandes, peludos. Asqueroso, gas. Necesitamos que a tu hermana le coja asco a eso. Que le den ganas de vomitar cuando siente ese olor o cuando hay alguien fumando. Gas asqueroso. Eso huele a gusano. Ese olor se va por dentro allá. Gas. Gas. Afortunadamente tu hermana tomó hoy una decisión inteligente. Terminar esa porquería. Muy inteligente lo que tu hermana decidió. Terminó esa porquería. Haz que le coja asco. Gas. Repugnante. Gusanos. Es como tener uno un gusano en la boca. Es que el cigarrillo se parecía un gusano. Una cosa ahí larga. Imagínese uno con un gusano en la boca. A lo mejor con el gusano por el lado que hace popó. Y uno con eso en la boca. Gas. Afortunadamente tu hermana tomó una decisión muy inteligente hoy. Terminó esa porquería. Ahora, Victoria, ¿qué más le quieres ayudar a tu hermana que retire hoy aprovechando que va a empezar vida nueva en pocos minutos? Necesitamos que Marisela quede nueva. Bien cariñosa, bien paciente, bien tolerante. Amorosa con las hijas. Y te hago otra pregunta, Victoria. ¿Cómo te parece tu sobrina Lucy? ¿Fea o linda? Bonita. Bonita. ¿Inteligente o tonta? 50-50. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que es 50% tonta tu sobrina? Si a mí me parece muy inteligente. Porque en esta vida tenemos que pensar, tenemos que vivir la vida, no sentarnos. Sentarnos. Usted no sabe que su sobrina dentro de poco va a ser abogada. ¿Le parece que está sentada? Muy inteligente. ¿Vas a tener en la familia una licenciada, Victoria, licenciada? Licenciada, el título es diferente. Título a valores. Está como licenciada. Pero a dónde ha llegado, porque se le ha puesto ahí. Sí, se le ha puesto porque tiene inteligencia. ¿Por qué no lo pusieron a otros mexicanos? Porque no tuvieron un padre, como hermana, que la puso ahí. Ah, bueno. Entonces que se sienta muy orgullosa tu hermana. ¿Y usted cómo se siente? Recepcionada. ¿Por qué? Eso sí no lo entiendo, Victoria. Explícamelo. Porque la gente tiene que ser leal, lealtad. Tiene que tener lealtad. Hacia las personas. Ajá. Y... La gente no tiene que olvidar quién te ayuda. Y no tienes que apuñalar a quien te ayuda. Y cuando uno se junta, tienes a un familiar así. Así te duela, tienes que alejarte de él. Porque si esa persona no sabe de lealtad, no sabe de respeto. No, maravilloso, no sabe, no sabe, no sabe, lo repetiste varias veces. Pero yo me pregunto, ¿quién la hizo así? No fue tu hermana la que la hizo así. No estuvo en esta panza nueve meses. No la creó tu hermana. No era así. Claro, claro. Así la hizo tu hermana. Tu hermana no le puso todo ese cuerpo. Tu hermana no le puso lo que tiene en ese cráneo. Le puso valores. Cuando se casó, pensó que la vida era fácil. Ella retó que ella podía. La vida no es fácil. Bueno, yo sé que es difícil la vida. Entonces sí, la vida no es fácil. Y regresó a pedirle ayuda. Ah, bueno. Y se le ha dado. Claro, porque es que... Y porque apuñala por la espalda. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacaste ese término, Victoria? Apuñala. ¿Usted no sabe lo que es eso? Traiciona. ¿A quién? ¿Quién traiciona a quién? Póngale nombres. Ah, Alexandra, traicionado. No se le puede llamar otra palabra, no es... Hagamos algo... No es leal. La lealtad, una persona leal. Va, Victoria, hagamos algo. Usted es espíritu. A usted le dieron un cuerpo para que viviera con él determinada cantidad de años. Es como el soldado que va al combate. Tiene que estar en el combate, en la trinchera. ¿Usted por qué abandonó la trinchera? ¿Usted por qué abandonó el combate? Era difícil. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Victoria? ¿Te perdonas por haber traicionado la patria y haber abandonado el combate, haber salido de la trinchera y haber huido? Sí. Entonces, Victoria, perdónate por eso. El perdón tiene que empezar por uno. Por uno, Victoria. Entonces, ¿cómo tú que fuiste desertora, te atreves a juzgar a otra persona? De que no fue leal. Si tú no fuiste leal a tu patria. Entonces, perdónate, Victoria. ¿Quieres que tu hermana te perdone por haberla abandonado, haberla dejado sola? Sí. Si ve que una y tu Victoria, cuando una empieza a buscar, encuentra. Marisela, ¿perdonamos a Victoria por haberte dejado sola en el combate? No. ¿Cómo que no? Es tu hermana. Y tuvo miedo. Y abandonó el combate. ¿Cómo que no la perdona? ¿Usted quién es para decir no perdón? Vamos a mirar si usted ha hecho lo mismo en alguna vida pasada. Porque usted también es espíritu igual que Victoria. Busca profundo en todas tus vidas anteriores. Y encuentra alguna en la que hayas fallado a un familiar. Alguna en la que hayas abandonado el combate, huido. Búscala. Y encuéntrala. Porque en carrera larga hay desquite. Catarina. Sigue buscando. Y si no encuentra hacia atrás, busca hacia adelante, hacia el futuro. ¿Alguna en la que hayas comportado igual o peor que Victoria? Hombre, mujer o extraterrestre. ¿Cuál es lo primero que encuentres? Patroniana. ¿Estás segura de que nunca en tus vidas pasadas o futuras has fallado? ¿Has sido perfecta? ¿Estás segura de eso? En esta vida he fallado mucho, pero se pedí perdón. Ok, se pedí perdón. Se pedí perdón. O sea, que sabéis perder. O sea, que aceptas perder. Cuando cometo un error, se pedí perdón. O sea, aceptas perder. ¿Estás segura de eso? Cuando cometo ofendo a alguien sin que fue mi intención. Cuando hago algo que lastime a alguien, me gusta disculparme con esa persona. Perfecto. Vamos a suponer que estás con esa otra persona en una competencia normal, una competencia. O sea, que competencia estamos todos los días los seres humanos. Y supongamos que en esta ocasión perdiste esa competencia. ¿Lo aceptas? Te lo pregunto porque hace mucho rato me dijiste que no. Ay, no. Pido, me gusta disculparme cuando ofendo a alguien inocente. Que yo sé que esa persona se va a lastimar su corazón. Esa no fue la pregunta que hice. Usted me cambió la pregunta. Vuelvo y repito la pregunta. En una competición que ocurre todos los días entre los seres humanos. Competencia en el ámbito laboral, social, familiar. Y perdiste. ¿Aceptas que perdiste? Te perdí. ¿O no aceptas? ¿Qué perdí? No, no. La competición. Estabas compitiendo con alguien y perdiste. Porque una vez pierde, a veces gana. ¿Cuando pierdes, aceptas con amor que perdiste? No. Ah. O sea, que quieres siempre ganar. Quieres siempre ir encima del otro. ¿Es correcto? ¿Y a ti te parece bien estar queriendo ir siempre encima del otro? Yo me esfuerzo. Si el otro no se esfuerza, es su culpa. Ah, ok. O sea, que el otro siempre tiene la culpa. Según lo que acabas de decir. Si no se preparó. Pero tan se preparó que tú perdiste. Solo que no aceptas que perdiste. Es que ahí donde está el problema. Es no aceptar que el otro se preparó en ese momento más que tú. De lo contrario estarías manejando la soberbia. El orgullo. La vanidad. Yo siempre me preparo mejor que todos. Yo soy la mejor que todos. Mejor que yo no hay nadie. Y usted sabe que eso es soberbia. O sea, usted sabe que eso es un pecado capital. Yo me preparo porque tengo muchas responsabilidades. Eso es cierto que tienes responsabilidades. Pero eso no quiere decir que tú seas la mejor de todo el mundo. ¿O sí? No, no lo sé. Ah, entonces reconozcalo. Usted no es la mejor de todo el mundo. No, no lo sé. Por lo tanto, usted puede perder en algún momento de su vida. En una competición. Puede perder. Sí. Entonces lo aceptas. Y te perdonas por no haberlo aceptado antes. ¿Te perdonas? Y aceptas que eres humana y los humanos cometemos errores. Cuando no pierdes no puede mejorar al rato. No pierdes y el rato puedes prepararte y ganar. Exacto. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero primero aceptar que perdiste la primera. Que ganas la segunda, listo. Pero aceptar que la primera, el otro fue mejor. Yo pregunto, ¿Dios ha perdido en algún momento? ¿Dios? Sí. Sí ha perdido. Y es Dios. Entonces yo pregunto, una zumbambica, una tal Marisela no va a perder nunca. Sí. Claro que va a perder. Entonces aceptas perder con amor. Sí. Listo. ¿Sí ve qué bonito? ¿Cómo buscando encontré cosas en Marisela? ¿Cómo buscando encontré cosas en Victoria? ¿Te da cuenta? El que busca encuentra. Entonces ahora sí, ¿qué hacemos con Alexandra? ¿La aceptamos así como es? ¿Cómo la hizo Marisela? Porque fue Marisela la que la hizo. Toda la materia prima que tiene Alexandra, toda esa materia prima fue proporcionada por esta panza. Y usted sabe que es cierto. Sí, pero Dios nos dio cerebro, inteligencia. Perfecto. Dios. Dios. Ay, qué interesante que lo dije usted y no lo dije yo. Dios. O sea, que usted acepta que Dios le dio la mentalidad a Alexandra. Sí. Ah, no, ya, ya. Nos pusimos de acuerdo. Ya estamos de acuerdo los tres. Dios la hizo así. Sí. Entonces ahora sí yo pregunto, ¿aceptas lo que Dios hizo así? Lo hizo Dios. Usted lo acaba de reconocer. Dios lo hizo, pero también Dios me hizo inteligente a mí para permitir que nadie, destruía a mi familia ni me destruía a mí. Permitir. O sea, y es que ella no es tu familia. Sí, pero, pero si ella está dañando mi familia, Dios me dio más hijos que yo tengo que protegerlos y protegerlos. ¿Y protegerlos de quién? Protegerme, protegerme, Dios me dio hijos a todos. Yo a ella la protegí, protegí a la otra, que nadie los dañara, por eso están con la mente, la edad que tienen y el futuro que tienen. Repasemos un poquito para yo no perderme, repasemos. Entonces aceptamos que todo ese cuerpo material que tiene Alexandra lo suministró completico Marisela. Hasta ahí estamos bien. Aceptamos que los pensamientos, todo eso se lo puso Dios. 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 Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces yo pregunto, si Marisela puso todo esto, si Dios puso lo de aquí, ¿Quién es Marisela para cuestionar la obra de Dios? ¿Y su propia obra? No, no soy nadie, pero también tengo que proteger de que las personas que se me arrimen, que no me dañen. ¿Y qué están dañando? A ver, dame un ejemplo de daño. Esta, cada ser humano tenemos un... Un círculo alrededor nuestro donde nadie puede traspasar, una privacidad entra y hay personas de que no respetan ese... Ese... Extraños, ¿estás hablando de extraños? No, todo mundo. O es que hay un límite, que la persona puede pasar tu privacidad, es tuya, de nadie más. Perfecto, perfecto. Vamos muy bien, mira que hablando no entienden las personas. Vamos a hacer un suponcio imaginativo, un supositorio virtual. El médico no cortó el cordón umbilical, no lo cortó. Ahora sí, mira cómo cambiaron las cosas por un simple cordón. El médico no lo cortó. Como te das cuenta, son una misma. Están unidas. El mismo cordón, la misma materia prima, el mismo cuerpo, míralo. Un simple cordón, mira cómo hace la diferencia. El médico no lo cortó, se lo olvidó. Y ahora observa que van juntas a todas partes, como un par de siameses. Porque si es el mismo cuerpo. El cordón no está unido a las dos. Mira qué tiene distinta Alexandra, nada. Mira los genes, son los mismos, míralos. Mira el cordón, es el mismo. Entonces, por unas simples tijeras vamos a hacer esa diferencia. Unas tijeras. Que a lo mejor son chinas. Tienes que ver respeto. No podemos permitir que las personas dañen tu vida. Las personas, lo acabas de decir, las. Pero es que ella no es las. Es una persona. Ella soy yo, entiéndelo. Eso es como decir, el brazo izquierdo está criticando y diciéndole, vete al brazo derecho. Si son el mismo cuerpo. Sí, pero si yo veo que estoy dañada de mi pierna y yo me curo, me sano para que no infecte todo el cuerpo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Exacto, pero si ella y yo somos una misma persona y su comportamiento, su actitud, su vida, sus amistades están afectando mi vida y mi vida va a afectar la vida de mis otros niños que me necesitan. Hasta ahí dijiste algo en lo que estamos de acuerdo. Si ve que hablando no entendemos, hasta ahí estamos de acuerdo. Si yo tengo un tumor, lo retiro para salvar el resto del cuerpo. Pero pregunto, ¿así de mala es Alexandra? ¿Estás segura de eso? No mala, pero no respeta. A ver, un ejemplo de no respeto. Mientras yo tomo café, usted piense en ese ejemplo. Pero que sea un buen ejemplo. Miren todo lo que tiene que buscar para inventarlo. No, hay miles. No la puedo encontrar. Hay como 10, 20. A ver uno. Contar mis secretos de familia. Que solamente mi padre, mi madre, mi hermana y yo sabíamos. Entonces no son secretos. Porque cuando lo saben varias personas ya no es secreto. Si no sabía eso. Pero porque no lo supieron todos mis otros hermanos. A ver, ¿cuál es el secreto? Es un secreto secreto. No se va a decir. De un momento. Pero usted dijo que Victoria lo sabe. No, Victoria mi hermana no lo sabía. Ni mi Victoria, Victoria mi hija, si lo sabe. Perfecto, no, perfecto. Entonces, ¿Heracleo lo sabe? Mi padre, obvio. Perfecto. Yo quiero hablar un momento con tu padre. Heracleo, llegó un momento en que tú opines. Mira cómo estamos hablando aquí a nivel de familia. ¿Consideras que ese supuesto secreto Heracleo justifica que se divida la familia? Ya tú estás en la luz. Tú fuiste el padre. Eres el papá y eres el abuelo. Estamos hablando de tu hija Maricela y tu nieta Alexandra. O sea que tu opinión Heracleo tiene mucha importancia en este momento. No tiene importancia. No tiene importancia. Ya somos dos los que pensamos lo mismo Heracleo. No tiene importancia. Algo material, dañar, dividir una familia. Y más una madre y una hija. Quiero hablar con Nicandria. Nicandria, necesitamos también tu opinión. Tú eres la mamá y eres la abuela. Y me supongo que también sabes el secreto. ¿Qué le aconsejas a tu hija? No tiene importancia. Estamos de acuerdo, Nicandria. Ya no hay que pedir más opiniones. Ya somos tres y una. Y lógico, gana la mayoría. Pero voy a pedir otra opinión a alguien que no sabe el secreto, pero que es de la familia. Victoria, aprovechando que estás ahí, necesitamos, necesitamos no. Queremos tu opinión. ¿Qué le aconsejas a tu hermanita Marisela? ¿Que siga votando corriente? No. No. Listo. Ya. Suficiente ilustración. Bueno, Marisela. ¿Aceptas que esta vez perdiste? No. Que yo soy yo. Mira. Yo sé que eres tú, pero acabas de escuchar la mayoría. Acabas de escuchar a tu papá, a tu mamá y a tu hermana. No seas cerca. Acepta que esta vez tú no tenías la razón. Acepta que no justifica por algo transitorio que el gordo dentro de 44 años va a terminar. Dividir una familia. Acéptalo. O si quieres esperamos al gordo y el gordo sí le retira eso. No. Esperamos al gordo. No. Es que yo digo lo mismo. No justifica esperar al gordo. Empezando porque ni quiera vas a conocer al gordo. O sea que un desconocido va a terminar con eso. Entonces lo retiramos. Sí. Eso sí es bonito. Ahora retiremos eso. ¿Retiramos también la terquedad? Aprovechemos de una vez. Sí. Eso, de una vez la terquedad. ¿Retiramos también la soberbia? Sí. Eso es muy feo. Retirémoslo. Ahora sí, en ese espacio que quedó libre colocas cosas lindas, bonitas. Árboles, flores, mariposas. Un cielo azul, un arco iris. Cosas bien bonitas. ¿Qué pusiste? Unos árboles de encino. Me gustan mucho. Listo. Entonces colócalos. Bueno, Victoria, llegó el momento de despedirnos. Despídete de tu hermana. Que necesito seguir el proceso con ella. Ahora, Marisela, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Sí, por favor. ¿Qué pusiste? No. No. ¿Qué encontraste? Ya se me encuentro Ya se me encuentro, ¿sí ves qué bonito? Eso era todo Entonces ahora llena todos tus espacios, todo tu ser interno Llénalo de mucho amor, mucha alegría, mucha felicidad Mucho disfrute de la familia Y ahora que estás llena de amor ¿Lista a disfrutar tu familia? ¿Consideras que estás preparada para regresar y comenzar desde ya mismo a disfrutar eso? Entonces ubícate en ese paisaje, naturaleza y árboles que tanto te gustan Mientras lo disfrutas yo voy a contar de una a cinco Al llegar a cinco abre tus ojos muy feliz Emocionadamente contenta Poderosamente alegre Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Llena todo tu ser de luz Mucha luz Que quede más iluminada que un árbol de navidad Tres Sigue regresando Te sientes rebosante de paz, de amor Libre, liviana Cuatro Preparada que va a despertar la más feliz de las contentas Sin ningún dolor, sin ningún cansancio Como con ganas de repartir, compartir ese amor que estás sintiendo Cinco Despierta Se relajó mi cuerpo ¿Cómo hace esto? ¿Cómo te sientes? Bien, pero ¿cómo hace lo de la mente? Esto es un computador neurobiológico súper potente No sabemos cómo funciona, pero funciona Usted no sabe lo que hay ahí en esa caja craneal El poder que eso tiene ¿Tenemos otro? ¿Otra persona dentro de nosotros? No diga, bueno, no sé ¿Qué llamarías tú otra persona? Como otro yo dentro Ah, eso sí Los yoes Como yo acá y el otro yo dentro de mí Exacto Los psicólogos hablan de los yoes Y los indios unas de Hawái Tienen unas creencias que ellos llaman yoes Ellos llaman yo medio al que los psicólogos llaman el consciente Yo pienso, yo compro eso, hago ese negocio, me pongo esta ropa Es el yo medio Ellos hablan del yo inferior Que es lo que los psicólogos llaman el subconsciente Donde están los miedos, los traumas, los complejos Y ellos hablan del yo superior Que son esas conexiones que a veces tenemos con pensamientos sublimes Sí, los yoes Otros lo llamarán distintas personalidades Es como otra persona dentro de ti Sí, son personalidades, el yin y el yang Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Esa mente es prodigiosa Mira Hay una vieja leyenda ¿Cómo lo hace para cambiar ¿Cómo lo hace para cambiar El yo Para Para ver cuál domina Sí, cómo lo hace para cambiar ¿Cuál domina? ¿Cómo lo hace? Listo, ya te lo voy a explicar Estaban El cacique de la tribu Y su nieto Mirando la pradera Allá En la reserva indígena Y Había dos lobos peleando Uno negro y uno blanco Y peleaban allá Y se agarraban Y se mordían Y el niño estaba sorprendido con eso Y le pregunta Abuelo ¿Cuál de esos dos lobos va a ganar? Y le respondió El que esté más fuerte El que esté mejor alimentado Ese va a ganar Pues a veces nosotros Tenemos esos pensamientos Que son como un par de lobos El negro y el blanco ¿Cuál de los dos gana? El que tú alimentes Ok, ya entendí El que alimenta más es el que La personalidad que vas a llevar Hay que pensar positivamente Si tú piensas negativamente Estás alimentando al lobo negro Siempre es muy raro lo que hizo Es como el otro Como le digo ¿Cómo lo hace? Es mirar desde dos ángulos Tú estabas mirando siempre Desde el mismo lado No mirabas el otro ángulo Yo te ayudé a mirar Desde otro punto de vista Es interesante Y te hago la pregunta Que le hago a todas las que miran Desde otro punto de vista Si te cobro digitalmente Que no te veas ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces no te muevas Yo apago la cámara Estamos compartiendo con ustedes Experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente A su disposición En nuestro sitio de YouTube Aureliomejía.com También pueden encontrar videos En el sitio Hipnosis y sanaciones Todos juntos Sin espacio En el año 2019 Estaremos dictando cursos De cinco días de duración Y atendiendo consulta En México Y algunos países de Europa Consulten la agenda Y personal de contacto En el sitio Que he mencionado originalmente Aureliomejía.com Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!